En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Vamos a continuar leyendo el Evangelio según San Marcos en sus primeros capítulos y versículos. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado, donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Le respondió, vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también ahí, pues a eso he venido. Y fue predicando en las sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Era muchísimo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo estaba ya realizando. En este primer capítulo del Evangelio de San Marcos, precisamente este evangelista nos muestra un día ordinario en la vida de Jesús, en su ministerio ya público. Nos muestra un Jesús disponible. Nos muestra un Jesús siempre atento a las necesidades del pueblo. Nos muestra un Jesús que se compadece de los enfermos. Nos muestra un Jesús que expulsa a demonios. Nos muestra un Jesús que camina de un pueblo a otro. Nos muestra un Jesús que predica. Pero antes que Jesús realizara todo esto en un día ordinario, es muy importante lo que Jesús hacía muy de madrugada, dice hoy San Marcos. Jesús lo primero que hacía en su día era ir a solas a hacer oración. Y este es hoy un gran mensaje y esta es hoy la gran enseñanza que nos da el Evangelio. Yo sé que tú y yo tenemos muchas cosas, muchos pendientes, muchas actividades que realizar en el día, quizás muchas de ellas parecidas a las que Jesús hacía. Pero es muy importante consagrarle nuestro día al Señor. Es muy importante entregarle y bendecir el día con una oración y pedirle a Dios ahí que es la fuente, la oración es la fuente de donde sacamos las fuerzas para todo el trabajo del día, que ahí nos consagremos a Él. Me da mucho gusto que hay muchas personas que a diario ven estos videos, ven estos evangelios y que así empiezan su día precisamente. Empiezan su día haciendo oración, empiezan su día escuchando la palabra de Dios. Jesús, qué mejor manera de hacerlo, qué mejor manera de hacerlo y compartirlo con los demás, qué mejor manera de empezar el día con una oración, escuchando su palabra para tomar las fuerzas necesarias para todo el resto del día. Que así como Jesús también nosotros lo hagamos y que su bendición se derrame sobre todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.